¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que estén bien, déjenme grabar un poquito las gráficas que luego se sube. Estamos nuevamente aquí en Bloxboard, en Roblox, y en esta ocasión, pues sí, así es, vendí mi casa, terminé vendiendo mi casa, pero no para mal, sino para bien, y se preguntarán, ¿por qué vendiste tu casa, Pachón, si ya estabas construyendo? Pues bueno, aquí está Shanti, me está acompañando, y porque vamos a construir una casa de ensueño o una casa que esté bonita, entonces Shanti me va a ayudar, esto va a ser como un pequeño videito, la primera parte, porque sí se va a llevar muchísimo tiempo a realizar la construcción de la casa, pero yo creo que va a valer la pena, y pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar, voy a platicar con Shanti. ¡Ya ando preparado, Shanti! ¿Cómo estás? Voy a... a ver, a ver, ahí está. A ver, ahí está. Listo. Ahora, ¿con qué empezamos, Shanti? ¿Qué tal? ¿Eres? ¿Mande, Mande? Yo empiezo. No te escucho, pero creo que dices algo, algo bueno. Ah, ya estás construyendo. No, ay, parece que me había lagueado. A ver, voy a poner esto. Un poquito más fácil, ahí está. Y pues bueno, en lo que... Shanti me va a ayudar muchísimo. Creo que está comenzando a hacer las paredes, yo no sé si puedo hacer el modo de construcción. Yo también puedo hacer el modo de construcción, Shanti, o todavía no. Ah, vale, vale, vale. Ah, sí, es cierto. Que nada más tengo que hacer el modo de construcción. Quité el audio porque pues no voy a ver que tenga copyright, chicos. Pero bueno, a ver. Voy a dar un pequeño refresh. Esto para que mi PC vaya un poquito más rápido, se le vea espacio. A ver, es que está un poquito lento, no sé por qué. Pero bueno. Ahora sí. Sí, aquí ando, aquí ando, aquí ando. Nada más estoy viendo, estoy viendo. Vale, vale. ¿Qué pasó, Shant? ¿Qué pasó? Oye, Shant, ¿te parece que cierre todo? Que ponga paredes alrededor. Vale, vale, vale. O sea, que todo el cuadro que tenemos le ponga paredes alrededor. Mande, 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 mande. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Pero no la escucho bien. Pero yo creo que sí. Vamos a construir, a ver. Tengo chimeneas, jardín. A ver, el jardín. Creo que vamos a poner algo de jardín. A ver. A ver, entonces vamos a poner algo así. A ver, ¿qué más poder? Bueno, yo creo que lo de jardín y detalles así va a ser hasta el final. Yo creo que va a ser eso hasta el final. A ver. Chimeneas, jardín, piscinas, sótanos, vehículos. Digo, no, yo tengo mi vehículo, puerta. Lo de la puerta. A ver, paredes. Vamos a poner una paredes. Vamos a poner paredes. Yo creo que voy a poner paredes de aquí hasta... No, no. Vamos a comenzar primero a... No sé si ponerla. Bueno, sí lo voy a poner. Si no, cualquier cosa le digo a Shant y ya lo quito. A ver, ¿lo puse? No sé si lo puse. A ver. Ah. Ahí está. Bien. Y voy a poner una acá también. A ver. Ahí está. Vale, ya estoy poniendo paredes de Shant y... No sé si está bien, pero lo estoy poniendo. Vale, pues. Vale, vale. Eso es como que... Ahorita vamos a poner puerta trasera, por si las dudas, ¿no? Aquí voy a poner una puerta trasera. Como para cuando quiera salir de emergencia. Entonces vamos a poner una puerta... Un garage, perdón. Un garage, garage. A ver. Ventana, todos, techo, puertas. A ver, obviamente que tengo presupuesto de 24 mil, no quiero gastar tanto. Pero bueno, vamos a ver que tiene que quedar padre, o por lo menos bien. A ver. Puerta de garage con rodillo pequeño. Yo creo que nosotros nos... A ver, esta. Puerta doble, panel, arqueado. Esta me late, pero necesito el garage. Puerta corredora, panel, no. Puerta, a ver, lo del garage. Puerta tradicional. Puerta doble. Puerta de garage rural. Esta se me hace bonita. Y creo que... ¿Dónde está? ¿La perdí? A ver. ¿Lo pierdo? No sé por qué se mueve. A ver. Esta puerta de garage rural se me hace bonita. No sé por qué se regresa. O esta de madera. Creo que la de madera se ve padre. Creo que voy a poner esta. Sí, hace como que un poquito... Tradicional, ¿no? A ver. ¿O sería? No, sería al revés. Sería al revés esto. ¿Cómo se gira? A ver, ¿cómo se gira? A ver. A este. ¿Cómo giro? No, creo que no puedo girarlo, chicos. Creo que nada más la puedo poner aquí. Ah, no. Ya la giré, ya la giré. Ya, ya la giré. La voy a poner... Ahí. Creo que ahí se va bien. A ver. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Para cuando quiera abrir... Sí, se va a ver muy padre. Ahora. Este... ¿Piscina? ¿Una piscina? ¿Estaría padre una piscina? Vamos a ver la piscina. ¿Cuánto vale la piscina? Piscina poca, profunda. Piscina clásica. Yo creo que... A ver, ¿cómo se vería esto? Una piscina acá. Bueno, no sé. La piscina creo que todavía no. A ver. Modo construcción. Basura. Caminos. 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 ¿Esto cómo sería caminos? Estructura. Pilares. Paredes. Puertas. Es una... No creo que tenga ventanas. Ponerlas todavía. A ver. Piscinas. Sótano. Vehículos. Ventanas. Todos. Jardín. Lo de jardín. Uy. A ver. ¿Cómo está quedando esto? Parece que... Oh, la... Miren. Todos los créditos a Shanti. En serio. Shanti le está quedando... Shanti para... Qué bárbaro. Te está quedando muy padre. O sea, le está quedando muy bonito. Está quedando... O sea, está muy padre el diseño. Yo tenía... Antes estaba... La mía estaba feita. Bueno, la mía era simple. Ahora, vamos a... Creo que en esta parte de enfrente voy a dejarlo descubierto. Porque aún no sé qué voy a poner. Entonces, este... Pero sí quiero poner... No sé si puedo cambiar el color de las paredes. No sé si esto lo puedo cambiar todavía. Pero bueno, no importa. Vamos a... Poner techo. ¿Te echamos? No. Creo que no. Creo que no te echamos. A ver. Recorte de pared. Vamos a... En el jardín. Yo creo que sí esté... Muy bonito lo de jardín. Quiero que sí esté muy... Muy padre. Entonces, este... A ver. Voy a ir poniendo... Decorando cositas aquí. Eh... Aquí. A ver. Ah, no te preocupes, Shanti. No te preocupes. Estaba muteado. Estaba muteado. No pasa nada. Estaba muteado. Eh... Cuando cliqué un botón es cuando ya... Puedo hablar. Vale. Vale, vale. Sí. Era para no interrumpirte en lo que estoy hablando como pollito. A ver. Maceta de jardín. Planta natal. ¿Sí? Sí, te escucho, te escucho, te escucho fuerte y claro. A ver. Maceta rural. No sé qué poner. A ver, no sé qué poner. Oh, senador tradicional. Este me encantaría, chicos. Una fuente grande. Oh, la, la. Oh, la, la. A ver. Pila de hojas. A ver. No, no sé, no sé. O sea, me está gustando. Pero es mucho dinero. Tendría que trabajar muchísimo para poder comprarlo y pagarlo. O sea, a ver. ¿Dónde está? Esta. A ver. Oh, la, la. No sé si ponerla. A ver. A ver, va a estar la casa ahí. Entonces. No, eso tendría que ser de. Aquí atrás. Sería aquí atrás. Sería por aquí atrás. Creo que por aquí atrás sería muy guento. Pero no sé dónde ponerlo. Yo creo que lo voy a poner. Ahí. ¿Sí? ¿Cuál? Ahí está. ¿Cuál, Shanti? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? A ver. Voy a desactivar para hablar. Ahí está. Creo que ahora sí ya me escuchas bien, Shanti. Ya activé. A ver. Me está gustando. Puse una. Como una base atrás para un comedor. Un cenador tradicional. Puse atrás. No sé si estaba bien, pero ya lo puse. ¿En serio? Sí, se ve. Se ve bonto. Me está gustando mucho el diseño. ¿Cómo lo estás haciendo? Oh. Está acabando. Ah, sí. Me está acabando el money. Voy a guardar un poquito. A ver. De todas formas, este... Trabajar de repartidor lo pagará. Pagará todo eso. A ver. Tendré que trabajar muy duro. Fuente moderna. Estoy tratando de... Ajá. Tratando de... Basura, caminos, estructura. A ver. Caminos. A ver. Este sería... Así. A ver, a ver, a ver. Yo creo que está bien así. Y luego de ahí, este... Hacia... Aquí. No, así, así, así. Así está bien, así está bien. Tarara. Y uno... A ver, uno aquí por si... A ver. Ahí está. Está divino. ¡Oh, la, la! A ver. Aquí también voy a poner uno. A ver. Yo creo que hay. A ver. Hola. Qué bonito se ve. Qué bonito está quedando. Bueno. No es que lo había visto en modo construcción. No lo había visto así. De una manera general. Pero sí. Está muy padre. Porque está muy, este... Elegante, tradicional. O sea, elegante, tradicional. Pero muy padre. Muy padre, chicos. Está bien. Muy, muy, muy. Va, va, va. Me está gustando. Me está gustando. Me está gustando. ¿Cómo está quedando? Me está encantando. Yo creo que poco a poco. Pues sí va a tardar un poquito esto. Pero yo creo que va a estar chido. A ver. Ahí está. Me está gustando. Me está gustando. ¿Cómo está quedando? Pero bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Este video es muy importante. Pero sí nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, este... Probablemente por las dos horas. Voy a hacer algo. Voy a hacerlo por bloques. Por pedazos. Para que vayan viendo ustedes. Cómo va quedando. Pues los cambios de la casa. Y yo creo que va a quedar muy bien. Y creo que esto... Bueno, a Shanti. Voy a pagar las facturas domésticas. Que me llegó el recibo. Muchísimas gracias a Shanti. Se lleva todos los créditos. Ahí está. Me parece... No me acuerdo si Shanti tenía... A ver. A ver. Este... Bueno, si tiene Instagram Shanti. Una vez lo puse. Voy a buscarlo. Si no, lo pondría abajo en la descripción. Para que la puedan seguir. Muchísimas gracias a Shanti. Que me ha apoyado. Y pues... Vamos a estar trabajando en esto. Sin más que decir, bandita. Regálame un super like. Nos vemos en un próximo videito. En la segunda parte. No sé cuántas partes hayan. Pero va a estar interesante. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.